Exacto, el robot Ada. Ada es el nombre que le han puesto en honor a Ada Byron, que fue la primera mujer programadora del mundo. Un grupo de chicas, de cinco estudiantes de Rivera de 15 años, que justamente se destacaron en la última Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal. Se llaman las Tecno Girls y se presentaron en la categoría First Lego Luggage Challenge, que tiene la consigna de investigar y diseñar una solución a una problemática real del mundo y al mismo tiempo construir y programar un robot. Las Tecno Girls se encuentran actualizando actualmente este proyecto, que consiste en un tour virtual por los puntos icónicos de Rivera y destaca allí a las mujeres artistas del departamento. Así que para ampliar todo esto, recibimos ahora a Débora Rodríguez, que es una de las Tecno Girls, y también a Fiorella Jaim, gerenta general de Ceibal. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenida a las dos. Bueno, empecemos por conocer cómo se unió este grupo, que también está compuesto por Antonella Salaverri, Débora Rodríguez, Manuela Laguna, Lua González y Ashley López. Están todas acá atrás de cámaras. Atrás de cámaras, exactamente. Bien, un año antes de las Tecno Girls hubo un equipo para otra categoría que se llamaba Placas Programables. Estaba allá con mi amiga Antonella y con otro compañero, era un grupo de tres. Pero al año siguiente, luego de esas Olimpiadas, hubo interés en robótica y en el liceo se puso una sala. Así que, por ejemplo, Lua, Manu y Ashley se interesaron por la robótica y se unieron. Viendo que todas nosotras teníamos buena química para trabajar juntas en equipo y que, bueno, éramos amigas que ya nos conocíamos desde antes, decidimos crear nuestro equipo. Impresionante. Y esta idea de crear a Ada Byron, no, Ada en honor a Ada Byron. Sí. Contanos cómo... Fue así. Estábamos creando a Ada y habíamos pensado en ponerle un nombre, pero queríamos ser creativas y no sabíamos. Así que estuvimos hablando con el profesor y entre nosotras y queríamos ponerle en honor a una mujer científica importante. Ahí pensamos, Ada Byron, también conocida como Ada Lovelace y pensamos, la primera pionera de la programación y así salió Ada. Contanos qué hace Ada. Ada la usamos para la pista de First Lego League, que, bueno, la programamos para que ande en las misiones, para que tiene sus brazos, agarra los legos para las misiones. Entonces, obviamente, con el tiempo la fuimos actualizando, mejorando. Ahí leían alguna nota que vos decías, querían ponerle el nombre vinculado a alguna mujer importante. El tema de que ustedes fueran todas mujeres también era importante en el equipo porque a veces la distribución de tareas en estos concursos de robótica, a veces se da como una división entre varones y mujeres que se ocupan más algunas de unas tareas y otras. A veces lo que pasa es que se repiten muchos equipos que los varones se enfocan en la programación, robots, pero las chicas se enfocan en la documentación. O sea, está bien enfocarse en trabajar y hacer todo en equipo, pero el tema es que algunas chicas ni llegan a tocar el robot o no logran a programar y se reparte mucho así cuando en realidad todos tienen que hacer un poco de todo. Ahí está. ¿Lo buscaron a propósito que fueran todas chicas entonces? ¿Para hacer de todo? En un inicio estábamos viendo cómo ordenarnos cada una, porque unas querían el robot, otras querían documentación, y decimos, bueno, cada una, o sea, nos vamos a encargar todas de todo y organizarnos. Fiorella, ¿tú cómo has visto la actuación de estas chicas? Bueno, fantástico. La verdad que muy inspiradoras, yo creo también para otras chicas en todo el país. Y sobre todo lo que a mí me entusiasmó mucho es que están considerando muchas de ellas seguir carreras tecnológicas en computación, en robótica, y eso la verdad, bueno, estamos justo un día antes del Día de las Niñas en las TIC, y es muy importante porque es un área, ayer fue justo la ceremonia de 35 años de la CUTI, es un área donde en nuestro país y en el mundo hay mucho desarrollo, hay muchas oportunidades, hay salarios que son mucho mayores que los salarios medios en Uruguay. Entonces, bueno, es un mundo de oportunidades donde hay un montón de lugar, donde se necesita gente, entonces poder traer a las chicas a esta área me parece fantástico. Fiorella, ¿y vos ves que desde secundaria, estamos hablando de adolescentes, desde secundaria, se está yendo por el camino de incentivar esto en los chiquilines en general, pero digo, más en las niñas que son las que siempre quedan más a un costado? Bueno, nosotros en Ceibal tenemos varios programas donde apuntamos a justamente dar las mismas oportunidades y tratar de fomentar la tecnología y este tipo de tareas, como decía Débora bien, con las niñas. Mañana justo presentamos en el Espacio de Arte Contemporáneo la línea de inteligencia artificial y distintas acciones que estamos realizando justamente para eso, para que no hayan brechas y para tratar de, bueno, contribuir a la comprensión de todos los estudiantes, o sea, niñas y niños, pero sobre todo que las niñas también puedan verse en estas áreas de trabajo y de estudio. Esto que hablábamos recién con Débora de que en instancias como las Olimpíadas o en los trabajos de robótica se da esta diferenciación, ¿era algo que ustedes también vieron notando? Sí, nosotros son aspectos que vamos trabajando y que vamos viendo en cada uno de los programas. Nosotros tenemos un tablero de indicadores de género para ir midiendo las distintas acciones que llevamos adelante, cómo impactan. Bueno, en algún momento tratamos de fomentar que hubieran por lo menos alguna chica en los equipos. Después, bueno, también tratar de que en las tareas no fuera, como dice Débora, o sea, si una niña quiere hacer la tarea de documentación o de presentación, está perfecto, pero que también la dejen. Claro, que no sea porque se retrae. Que se la van en el robot. Sí, que eso a veces pasa. Y, bueno, tenemos equipos también, digo, acaban de venir de Houston, los de la naranja mecánica de Saldo, que es un equipo mixto, y donde las chicas hacen mucho de la programación. Es más, tienen roles preponderantes en la programación. O sea, no es una cosa que sea una regla absoluta. Pero es cierto, sí, que en algunos grupos, y sobre todo en educación media, se ve esa diferenciación de roles, que, bueno, la vemos en la sociedad. No es más que eso, un reflejo de lo que sucede y que queremos cambiar. Bien. Muy bien. No, no, te iba a preguntar a Débora si te había tocado venir porque lo habían sorteado. ¿O era porque era la más mandada de la que se animaba de grupo? Las dos cosas. Yo soy alguien sociable que habla mucho, que le gusta la cámara. Y nos explotaron los ojos con los que se vino. Les agradecemos mucho este rato. Débora, a ti, le extendemos el saludo a todas las chicas. Mucha suerte. Y ojalá puedan seguir recorriendo este camino con muchos logros. Gracias por venir a la tarde. Gracias, muchas gracias. Bueno, Paula.